Música Buenas tardes, hoy le presentamos el segmento Estrellas de la Poesía y hoy queremos presentarle a nuestro querido poeta Duncan Santizo Buenas tardes poeta, muchas gracias por concedernos amablemente esta entrevista es para nosotros un verdadero placer tenerla en nuestra casa poética nos encantaría que los demás miembros le conozcan así que, ¿podría platicarnos un poquito acerca de usted comenzando primero con su nombre completo y lugar de nacimiento, por favor? Buenas tardes, primero quiero agradecer a nuestra casa Poesía y Melodía por tomarse el tiempo para dedicarme un tiempo a mí, la verdad que estoy sorprendido se las agradezco a todo corazón mi nombre es Duncan Santizo, soy originario de Guatemala tengo 56 años y tengo de 8 a 9 años de estar escribiendo poesía bien, ¿cuándo comenzó usted a escribir? pues como le comento, desde niño me gustó escribir pero no estaba enfocado en poesía, sino más que todo en narración, vivencias de mi niñez, ¿verdad? pero cuando ya me dediqué a enfocarme más en lo que era poesía fue hace, como les digo, 9, 10 años, 8 no tengo en mente cuándo fue que me nació el deseo de escribir aparte que una persona me ayudó a impulsarme, que leo mis escritos y les pareció y me dijo que me dedicara un poco a esto, y ahora casi 24 horas de escribir aparte de la poesía, ¿escribe algo más? pues he escrito un par de micro relatos, ¿verdad? me gusta exponer lo que uno visualiza y lo que uno vive el día a día, ¿verdad? y espero lo más pronto posible poder escribir un libro estará enfocado sobre la vida de mi hija que hace dos años se fue para el cielo, ¿verdad? y quiero hacerle un homenaje a ella de sus 20 años de vida aproximadamente, ¿cuántos escritos tiene su acervo? una vez traté de contarlos, yo llevaba como unos 3.000, digo yo si no es que más ¿alguna obra publicada por editorial? estuve a punto de impulsar mi primer poemario por medio de una editorial mexicana pero con esto la pandemia se estancó y llevo un año esperando a ver si le dan auge al poemario pero no hay todavía ninguna conclusión no sé si se quedó en stand-by o se perdió la verdad, le digo, estoy ignorado de tal situación ¿de qué otras actividades JUT, aparte de escribir? pues tengo mi trabajo de taxista y conjuntamente tengo una escuela de fútbol en un municipio me dedico a entrenar jóvenes y niños me apasiona el fútbol ¿cuál de sus obras es su favorita? me gusta un poema que escribí que se llama El payaso y el loco una de las que más me me identifica cuéntenos un poquito acerca de los sueños que le gustaría realizar mis sueños son sencillos mi sueño es dejar una huella a través de la poesía a través del fútbol a las nuevas generaciones a gente que ame leer a gente que ame el fútbol ser recordado como alguien que siempre trató de guiar tal vez no como un ejemplo sino con el conocimiento y la sabiduría y la experiencia que la vida me otorgó ¿algo que le gustaría decirle a los miembros del grupo? primero agradecerte a vos, Carlos y a Dari el tiempo que se han dedicado para conmigo, verdad la verdad que estoy muy contento de que mi poesía sea declamada de una manera tan linda y el soporte que le das para los videos y decirle a mis compañeros escritores que no dejemos de escribir siempre va a fluir algo en nosotros hay que pasmarlo porque más de alguien que nos lee le reconfortará su corazón en sus momentos de quebranto y el lector igual podría hacernos ver con sus palabras que realmente vale la pena escribir que vale la pena ese vínculo entre poeta escritor y lector es un triángulo que nos une por medio de la poesía así que sigamos haciendo de esto una alegría verdad porque eso es la poesía una alegría gracias muchas gracias poeta por la entrevista nos enorgullece mucho el que forme parte de esta plataforma felicidades por su talento y le deseamos sinceramente mucho éxito hasta pronto gracias carlos y feliz tarde bueno amigos recuerden darle un me gusta si te ha gustado el video suscríbete y activa la campanita para que sepas sobre nuevos videos nos esperamos